Es nacido allá en la sierra A veces amanecido, por cuestiones de trabajo Con un kilo de lavada, para no andar hasta abajo Así vive el compadre, siempre cumple, siempre cumple sus antojos En un carro deportivo, seguido paseando Hace magia en dos segundos, con un cuerno recortado Ese le busca pelea, los manda, los manda pa'l otro lado Y no es mentira, compacando reyes Cuando se pone de ambiente, le gusta escuchar corridos Que le pongan en pestañas, su corrido preferido Se pasea en el Papa López, rodeado, rodeado de sus amigos Desde niño ha demostrado, tener los huevos bien puestos Y en cuestiones de trabajo, el nunca se anda con cuentos La pobreza lo ha llevado, a ocupar, a ocupar ahora este puesto Él sabe que no es eterno, y que deja esta vida Pero mientras eso pase, seguirá yendo pa' arriba Y de su tierra querida, compa reyes Compa reyes no se olvida